Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. ¿Te apetece un espectacular wrap de nuggets con salsa tzatziki? Esta novedosa receta requiere de lo siguiente. Un paquete de nuggets de pollo línea diaria plum russ. Cuatro hojas de lechuga criolla. Dos tomates riñón sin semilla en tiras. Una taza de pepinillo rallado. Una cucharadita de jugo de limón. Tres cucharadas de menta picada. Dos cucharadas de cebolla perla en cubitos. Cuatro tortillas de harina. Tres dientes de ajo. Dos tazas de yogur natural. Usa tu toque especial para salpimentar esta receta. Fríe los nuggets por cinco minutos como indica el empaque. Para la salsa, mezcla en un tazón la cebolla, el ajo, la menta, el pepinillo, el yogurt, el jugo de limón y salpimienta. En la tortilla, pon la lechuga, el tomate y los nuggets. Baña con la salsa, envuelve y sirve. Ponle un sabor distinto a tus comidas con las recetas de Pronaca. Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde cuatro porciones y tiene 211 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!